Con el fin de garantizar el acceso a la información para todos los ciudadanos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos puso en marcha un software especial creado por la CEPAL para que quien quiera consultar la encuesta permanente de hogares pueda hacerlo. Lo que estamos presentando hoy es una plataforma web desarrollada por la Comisión Económica para América Latina, dependiente de Naciones Unidas, CEPAL, que ya se ha utilizado en otros programas del INDEC, en los censos, que tiene la característica que no requiere el conocimiento previo de softwares estadísticos, sino que cualquier usuario lo puede utilizar, puede hacer la consulta y personalizarla, dado que es un sistema estrictamente intuitivo. Esto va a estar acompañado por toda la documentación explicativa para que cualquier usuario pueda saber exactamente qué es lo que está mirando. Y bueno, le permite a uno hacer cruces o consultas referidas a un determinado periodo del tiempo. La encuesta esta se está haciendo en la actual modalidad desde el año 2003. Y no solo ajustarla en el periodo del tiempo, sino al aglomerado, o sea la gran ciudad sobre la cual quiere sacar los datos, o al conjunto de la población urbana, incluida en estos 31 aglomerados, que en la actualidad viene a representar más o menos 25 millones de personas. Está orientada básicamente a formar recursos humanos de excelencia, que fortalezcan los equipos de los municipios, de los gobiernos provinciales y del Estado Nacional inclusive, más allá incluso de los límites que tiene actualmente hoy el sistema estadístico nacional.